Fíjense que comienza a ver, sobre todo en zonas urbanas, en las ciudades, un fenómeno que está comenzando a preocupar a autoridades de gobierno, pero también a empresarios y mucho más a personas, y me refiero a la solución de dónde vivir. Parece un asunto menor, sobre todo, insisto, para quienes vivimos en zonas urbanas, en ciudades, en donde ser propietario de una casa o de un departamento es algo verdaderamente complejo, no es tan fácil, entonces la renta es una alternativa para mucha gente, para millones de mexicanos. El asunto es que esta jornada de sana distancia, la necesidad de rentar una casa para vivir, ha tenido ya una complicación. La empresa inmobiliaria, la Moody, informó que entre marzo y mayo, solo aquí en la Ciudad de México y la zona metropolitana, los usuarios en búsqueda de una vivienda solicitaron rentar inmuebles con valores más bajos, altos todavía, si pensamos en la Ciudad de México, entre 5 y 10 mil pesos, esto es vivienda de interés medio, es lo que renta una casa o un departamento de interés medio aquí en la Ciudad de México. Ya no le digo una renta en, no sé, en la Condesa, por ejemplo, que son zonas muy cotizadas, no le hablo de Polanco porque es hablar de otro mundo, pero pues algunas rentas alcanzan 20, 25 mil pesos. El punto es que no tienen, fíjense lo que está pasando, los que rentan se quedaron sin trabajo, no tienen ingresos y no tienen forma de pagar y entonces están en procesos de negociación con los propietarios que por otro lado, muchos de ellos, una parte de ellos son gente de la tercera edad que invirtió su trabajo, sus ahorros para comprar una propiedad y vivir de la renta y hoy tampoco tienen un ingreso. O sea, el círculo está roto por completo, ¿no? El círculo de ingresos está roto. Lo mismo para quien renta espacios comerciales, exactamente lo mismo, el empresario tal vez quiera, pero no puede. Y el dueño del local, pues quisiera que su cliente siguiera, pero tampoco lo puede soportar tanto tiempo. Y la pregunta que comienzan todos a hacerse es, bueno, está bien que venga el desalojo, que se vayan a rentar a otro lado, pero entonces ¿quién va a llegar a rentar si el problema es que no hay ingresos? Eso comienza, insisto, a pasar. Les hemos dejado, les hemos compartido un trabajo que hizo el portal Animal Político, lo compartimos en Claro y Directo, está a su disposición. Si les interesa el tema, pues les invito a que pasen por ahí y le den una leída. ¡Gracias!